hola amigos pues aquí de nuevo pero nada más que un poquitito un poquitito un fijo nada más acabo de salir de ignacio me manda un amigo me manda el vídeo y mi amigo emilio me dice contra súbelo como short pues bueno yo no sé si estoy haciéndolo bien o mal pero es genial no son y no lo que en sentido peyorativo sino como se definen ellas que son lesbianas como escucho por fin a unas unas lesbianas como de verdad de verdad se sinceran dos personas que viven de su condición sexual y así lo dice o sea no están con tapujo y dándole vuelto sino viven de su condición sexual una canta dice pero realmente de lo que vive es de su condición sexual pues los dejo con el vídeo pequeñito y juzguen ustedes yo vivo de vivo de ser lesbiana y de cantar y ser lesbiana va como por encima de cantar yo creo porque si no fuera lesbiana no cantaría antes me lo decían de coña y yo hay que yo déjame en vivo de ser lesbiana mira la cama y digo vivo de de ser lesbiana me encanta